la reina de tu wow! alguien ha sido aquí el chuca y negro un placer que estés acá con nosotros entonces, tu eres de Santiago? yo soy de Santiago y soy al medio yo soy de la capital de la capital, ok, ya, pa' bien yo de la capital esta fusión de música es como diferente es diferente, no es reggaeton se llama Downtown Flavor es reggaeton, hip hop y pop hip hop una bomba de música es una mezcla como que le lleva más fácil a tu corazón si, si, si es verdad que si esta te va a ayudar a la vivencia de él no, no, yo siempre escribo música pa' que alguien se pueda relatar a ella yo sé que somos millones de gente en el mundo yo no le he pasado pero lo puede pasar a usted y ese caso que hay dos parejas se mueren uno y el otro sobrevive ese caso siempre pasa si, si y yo cuando pongo un amigo mío que ha pasado por eso yo he decidido escribo una canción así ok, que bien que bien, que bien está pensando me gusta eso me gusta eso que tiempo van a estar acá en el país? eh, la promoción se termina yo creo que mañana mañana y se vuelven a ver? no, va a durar un par de semanas pa' botarle el golpe por favor que se vaya rápido porque siento que a las niñas cuando se están alejando si, si si pero mucho dibujen hasta el país que maravilloso y que es de ustedes y que su talento su música se goce y se viva te parece bien? muy bien tali masías ya no salto dale y a no salto